... Alberto Fujimori va a continuar hospitalizado porque no se ha logrado su total recuperación. Entonces, ¿él ha tenido problemas estomacales? Ha tenido problemas gástricos. Se le ha hecho una endoscopía donde se han encontrado tres situaciones que no se habían presentado antes y que están siendo manejadas por el equipo de gastroenterólogos también. ¿Continúe la unidad de cuidados intermedios? Sí, está en la unidad de cuidados intermedios. ¿Hasta cuándo se... Pero estamos lógicamente con la preocupación del estado de salud del presidente y esperemos pues que haya una respuesta positiva a todos estos tratamientos a los cuales está siendo sometido? ¡Chino! 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 ¡Gracias!